Cuando, por favor, si me pueden colocar, ok, gracias. Cuando nosotros salimos la Biblia en el libro de Génesis capítulo 1, encontramos una declaración bastante recurrente y dijo Dios, sea la luz, y dijo Dios, produzca la tierra, y dijo Dios, hagamos al hombre, si dijo Dios, y dijo Dios. Y esta declaración insistente, Bayomer Elohim en hebreo, nos lleva a la realidad de que cuando Dios habla, todo lo que Dios dice es una realidad, innegable, palpable. Ese mismo Dios que dijo, sea la luz, y se hizo la luz, dijo, vendré otra vez. Y en esa promesa de Jesús, vivimos nosotros y existimos. El enemigo de Dios, el diablo, tiene una tendencia usurpadora. La Biblia me enseña que aquel ángel excelso llamado Lucifer, quiso ocupar el lugar de Dios. Quería recibir lo que a Dios le pertenecía. En esa actitud rebelde y usurpadora del diablo, ha seguido insistiendo en convertirse en una especie de espejo o reflejo de todo aquello que Dios hace. Y como se ha dicho tantas veces, Dios dijo, esta es la creación del mundo, el diablo dijo, nosotros enseñamos evolución. Si Dios dice, yo tengo un día de adoración, el diablo dice, yo también tengo un día de adoración. Si le ahí me dice que en Apocalipsis 12, la mujer que representa a la iglesia, es una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y una corona de dos estrellas, el diablo dice en Apocalipsis 17, la que nos representa a nosotros, es una mujer también, vestida, escarlata, sobre un dragón, y que tiene una escritura en la frente que se llama Babilonia la Grande, y tiene un cáliz en la mano, y que de ese cáliz se han emborrachado aquellos que forman parte de esta confederación babilónica. El libro de Apocalipsis se abre como una realidad necesaria en nuestros días. Helen White dice, de paso, yo creo en Helen White. Creo que Elena White ha sido mensajera de Dios para esta nuestra iglesia en nuestro tiempo. Por favor, no temamos decir que creemos en los escritos de Helen White, porque son necesarios, indispensables para nosotros como iglesia. E ir dejándolos de lado puede traernos a nosotros tristes resultados, tristísimos resultados, porque tenemos luz necesaria allí para nosotros. Helen White dice que los libros de Daniel y Apocalipsis son los libros para este tiempo. Parece que el diablo nos ha querido convencer de que las profecías son difíciles de entender, de que son incomprensibles, de que están reservadas para algunos pocos, pero no es así. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, y las profecías han sido una de aquellas maneras fáciles que Dios nos ha tratado de transmitir su conocimiento. Cuando nosotros vamos al libro de Apocalipsis de paso, vamos a abrir el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. En Apocalipsis, capítulo 12, nosotros encontramos el inicio de una falsificación del diablo con el propósito de usurpar una vez más aquello que Dios es para ocupar el lugar de aquello que Dios hace. ¿Ok? Usurpar el lugar de aquello que Dios es para ocupar el lugar de aquello que Dios hace. Dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, a partir del versículo 6, perdón, capítulo 14, versículo 6 al 12, tenemos el mensaje de los tres ángeles, o como nosotros conocemos, triple mensaje angélico. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que trae el evangelio como eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Este mensaje alumbra la tierra con la gloria de Dios. El diablo no se iba a quedar con los brazos cruzados y como Apocalipsis, capítulo 14, versículo del 6 al 12, habla de tres ángeles que alumbran la tierra con la gloria de Dios, el diablo también va a preparar su triada para alumbrar la tierra con su propio mensaje. La triada que prepara el diablo la comenzamos a ver en el capítulo 12, a partir del versículo 3, que dice, y también apareció otra señal en el cielo. Me siguen Apocalipsis, capítulo 12, versículo 3. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón, escarlata, que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas. Un dragón escarlata. ¿Quién es este dragón? El versículo 9 lo dice. Y fue lanzada fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Ok, el propio escritor Juan dice que este dragón, escarlata, es el mismo que era la serpiente antigua, y es el mismo que se le llama Diablo y Satanás. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, dice que hay una segunda bestia en esta confederación. Dice allí, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez cuernos. O sea, muy similar al dragón que se presenta en el capítulo 12. Y en sus cuernos diez diademas y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Blasfemo. Cuando vamos al libro de Daniel, podemos identificar claramente quién es esta bestia que surge del mar. Y ahora en el mismo capítulo, versículo 11, encontramos la tercera bestia y el diablo completa su trinidad. Dicho sea de paso, se están levantando ciertos movimientos que atacan la verdad bíblica de la trinidad. Yo veo en el Apocalipsis que hasta el diablo sabe que hay una trinidad, y por ahí hay algunos diciendo que no existe tal cosa como trinidad. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11 dice, Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como, ¿qué cosa? Como dragón. Esta bestia que sube de la tierra, tiene cuernos, parece cordero, pero no es cordero, porque al final habla en nombre de aquel que los lidera. ¿Cuál? La primera bestia. El dragón. Aquí el diablo completa su trinidad y en el capítulo 16 de esta trinidad salen sus tres enviados. Apocalipsis capítulo 16 describe una secuencia de lo que serían las plagas o las copas que van marcando tiempos o hitos que marcan la venida del Señor, que están allí en Apocalipsis capítulo 16. Dice Apocalipsis capítulo 16, versículo 12, Hablando del sexto ángel, puesto que el séptimo ya se refiere directamente a la venida del Mesías. El septo ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Juan no está haciendo otra cosa que tomando aquel evento significativo que ocurre en el libro de Daniel, cuando hay una transición de poderes, de imperios, cuando los medos y los persas vienen a terminar con el imperio babilónico y Belsasar está en el reino, está haciendo aquella fiesta, recuerdan, portentosa, y los ejércitos de Darío y Ciro secan, o sea, cambian el cauce del Eufrates, pasan por debajo de la ciudad y toman la ciudad de Babilonia en cumplimiento de lo que había anunciado el profeta Daniel. Dice Juan ahora en el Apocalipsis, al fin del tiempo, algo similar va a suceder. También, lo que parece imposible va a suceder. Cuando todos pensaban que había seguridad dentro del palacio, porque el Eufrates los alimentaba, el Eufrates se convirtió en su peor enemigo, se secó el cauce del Eufrates y por ahí llegaron los enemigos. Dice Juan, aquí en el Apocalipsis, el Eufrates se secará nuevamente. Lo impensado sucederá. Lo que nadie esperaba va a sorprender al mundo. Y entonces va a venir el Macías, preparando el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia, y ahora la tercera bestia le llama falso profeta, tres espíritus a manera de rana. Dios envía tres ángeles a alumbrar la tierra con la gloria de Dios. La trinidad satánica envía tres espíritus a manera de rana. Con también un triple mensaje. Lo interesante es que el mensaje, el último mensaje del diablo a nuestro mundo, no es un mensaje basado en el ateísmo, ni en el gnosticismo, no. Es un mensaje con un tinte religioso. ¿Por qué? Porque uno de los mensajes sale de la boca de un falso profeta. Un falso profeta es alguien que habla en nombre de Dios, pero no habla realidad de Dios. La gente lo toma como Dios, pero no habla desde Dios. Un falso profeta habla desde donde se paran y se levantan las voces de los verdaderos profetas. Así que el mensaje final del diablo sale desde voces religiosas. El mensaje final del diablo sale desde cultos religiosos. El mensaje final del diablo sale de púlpitos religiosos. El mensaje final del diablo sale de canales de televisión religiosos. De emisoras donde se predica la palabra de Dios. Y el mensaje del diablo sale de ahí. Porque es un mensaje que confunde de manera efectiva. Porque si el mensaje del diablo saliera como diablo, nadie quiere escuchar al diablo. La estrategia del diablo siempre fue esa. Desde el Edén escogió el más brillante de los animales, que fuera bien motivador y convincente, y que Eva pudiera enamorarse de lo que veía y escuchaba, y sin embargo cayó. En la misma estrategia está sucediendo en nuestros días. Y digo está sucediendo porque ya no estamos en tiempo de decir preparémonos para lo que vendrá. Preparémonos para aquello que va a suceder algún día. Porque un día cuando las profecías comiencen a cumplirse y nosotros estamos esperando, Señor derrama la lluvia tardía, Señor derrama tu espíritu, Señor. Están sucediendo cosas sorprendentes. Y si tú no estás conectado con el espíritu, te las perdés. Te las perdés. El Señor está obrando en su pueblo, el Señor está obrando en su iglesia, el Señor está haciendo cosas extraordinarias, increíbles. Y por allí estamos algunos medios enojados diciendo, la iglesia está perdida. No, la iglesia está llena de pecado. No, yo no sé lo que va a hacer Dios con la iglesia. No, no sé lo que irá a hacer Dios contigo, porque el Señor está haciendo cosas extraordinarias con la iglesia. Pero si tú no estás dirigido, guiado, influenciado por el espíritu, te las perdés. Cosas extraordinarias están pasando y a mí me entusiasma, me emociona. Allá en Cuba siempre nos decían lo bueno que tiene esto es lo malo que se está poniendo. Pero acá aplica. ¿Estás bien? Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito. A ver si... Esto sirve... Ok, ¿conocen a este personaje extraordinario? Francisco está enamorando al mundo. Es extraordinario la influencia que está ejerciendo el Papa Francisco en este nuestro mundo. La revista Times lo eligió como el personaje del año. Este es un hombre carismático, amable, sencillo, humilde. Tiene su autito alemán, viejo, que todavía lo conserva. Sale en el Papa Móvil y evita que le pongan blindaje porque quiere saludar a la gente, relacionarse con la gente, abrazar a la gente. Y está enamorándose del pueblo. No va con la curia del Vaticano y se aloja en hoteles de lujo. Va al hotel que van todos los demás. Paga él su propia cuenta. Y la gente está entusiasmada con el Papa. ¿Sabe por qué? Porque la gente necesita ver eso. Es más, la gente quiere ver eso. La gente quiere ver líderes que se relacionen con ellos, gente que los trate como sus iguales, gente que se sientan parte de un equipo y no alguien que esté sentado desde allá de una esquina diciendo a los demás lo que tienen que hacer. Y Francisco está dándole eso a la gente. Y la tendencia, lo que está sucediendo alrededor de Francisco, nada es casual. No existen, en este siglo XXI, ya 2014, 2015, ¿en qué año estamos? ¿2015? 2015. No ocurre nada por casualidad. Miren. Esto me está dando problemas. Escribió Helen White en el año 1886. Vamos a leer algunas citas de Helen White y vamos a ir avanzando en el tiempo con ellas. ¿Ok? El sexto ángel derramó su copa. Estaba leyendo ya en otro lugar. ¿Es posible sincronizar las dos pantallas, por favor? ¿Me pueden ayudar? Ok, gracias. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿1.800 cuánto? 1886. Cuando el mundo protestante leía declaraciones como esta, se reía de nosotros y de Helena. Perdón. ¿Cómo los adventistas van a decir que el protestantismo está considerando unirse al catolicismo cuando todo el movimiento protestante que comenzó con Lutero y la iglesia que hoy somos y que reconocemos que es la marca de la bestia? Porque no crean que los que hablamos de marca de la bestia y 666, etc., somos los adventistas, no somos los únicos. Esto era una cita ridícula hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Y un poco más. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia. pretende ser infalible. ¿Quién cambiará? Será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. 1876, revivio de Gerard, el primero de junio. 1891. El llamado mundo protestante formará una coalición con el hombre de pecado y la iglesia y el mundo entrarán en una corrupta armonía. 1911. El romanismo en el viejo mundo y el protestantismo apóstata en la América del Norte actuarán de la misma manera contra los que honren los preceptos divinos. Se va a repetir la historia. ¿Está bien? 1885. Esta cita, prestemosle toda la atención posible. 1885. Joya de los Testimonios. Tomo dos páginas, 151. Cuando el protestantismo extienda la mano a través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima de la misma para darse la mano con el espiritismo, cuando bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano y haga provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que ha llegado el tiempo, que se verá la asombrosa obra de Satanás y que el fin está cerca. Te repito esta. Cuando veamos que el protestantismo extiende su mano sobre el abismo, el abismo tremendo que se creó entre la religión oficial y el protestantismo que vino después de Lutero, Zinglio, etc. Cuando esa mano se extienda y se vuelva a estrechar, sabremos que la obra de Satanás se va a desatar en todas obras y que el fin está como cerca, cerca. Esto nos lo leían hace unos cuantos años y se pensaba, oremos porque la cosa va a poner difícil y un día esto va a pasar. Y todos pensamos, cuando esta sucediera, las iglesias nuestras estarían llenas de personas consagradas y puestas de rodillas, predicando el Evangelio, anunciando que Cristo ya estaría a las puertas. Y si llegó y no ha pasado nada con nosotros. Finalmente ocurre algo muy raro en Roma, y nosotros fuimos testigos de ello. El Papa abdicó. ¡Ah! ¡Renunció! Un día nos levantamos a la mañana, prendimos las noticias y estaba la renuncia del Papa. Hay algo raro que está sucediendo con nosotros, los seres humanos del siglo XXI. Estamos perdiendo la capacidad de asombro. Ya nada nos asombra, nada nos asusta. Vos escuchás que en tu vecindario violaron a la vecina. Uy, ¿sabes qué violaron? Y yo, ajá. Oye, ¿sabes qué pasó? Que allá un hombre agarró y mató a su mamá, su papá, su abuela, y después se pregunta y nosotros decimos, ajá, sí. ¿Pero qué pasó? Así, así vivimos acá. Ese es nuestro mundo. Nada ya nos sorprende. Nada nos asombra. A todos decimos, es normal. No sea exagerado. No sea... Escuchamos un sermón como este, ahí están los sensacionalistas diciendo que el mundo se va a acabar. Porque, no, nada nos sorprende. Estamos... De alguna manera, nos han eliminado la capacidad de asombro. La sobreinformación que nosotros tenemos, nos hace pensar de que tres tipos entran a Francia armados y maten a los caricaturistas porque no les gustó lo que ellos hablaban acerca de sus creencias. Más... Ay, qué mundo loco este en el que estamos. Y seguimos manejando y seguimos nuestra lucha como que no pasa nada. Esta semana, firman aquí en el Estado de la Florida la unión del matrimonio igualitario y decimos, ay, este loco mundo. Y seguimos. ¿Y qué pasó? Nada. Sí pasó en Argentina. Vivimos en Argentina cuando fue el primer país latinoamericano en que se firmó la ley del matrimonio igualitario. Vamos avanzando en la sociedad. ¿Y qué pasó con la... Tres días después? Nada. Ya así vivimos. Ese es nuestro mundo. Y nada nos asombra porque estamos perdiendo la capacidad de asombro. Porque parece que nos la han estado poniendo pequeñas dosis de anestesia y estamos perdiendo la capacidad de ver aquellas realidades que están acá. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Y si esto no me despierta mi conciencia entonces ¿qué va a pasar conmigo? Estoy condenado. De pronto el Papa Francisco sorprendentemente renuncia. Digo Benedito 16 Y para más cosa rara del mundo aparece un Papa Argentino. ¿Qué pasó? ¿Quién soñó que hubiese en la silla del Vaticano hoy un Papa Argentino? Y nada pero dice oye mira qué mundo raro este está cambiando qué cosas raras están pasando cosas raras están pasando pero nada de esto es casualidad gente esto está pensado después este hombre con todas las características que ya mencionamos que genera un estado de estoy leyendo porque una de las cosas que me gusta ver por la mañana cuando levanto leo varios diarios busco CNN busco algunos diarios argentinos busco algunos diarios de acá busco algunos diarios de Cuba y me encuentro con esto pastores argentinos oran con el Papa Francisco en el Vaticano seis pastores evangélicos de la Argentina conversaron el 29 de mayo con el Papa Francisco en la residencia de Santa Marta en el Vaticano Jorge Jimitiano uno de los pastores que integró la comitiva dijo que el dirigente de la iglesia católica apostólica romana recibió a los abrazos a los besos al estilo argentino los argentinos se besan cuando yo llegué a Argentina en 2007 allá estaba unos grandes amigos Sebelio y Maurín y nos estaban esperando y yo llego y hay un viejito en la casa que está sentado así en una silla y Abelito me dice acá los hombres se besan así así que ojo y cuando yo llego yo dije no a mi nadie me va a besar con suerte mi papá y ya hace tiempo que no me besa y en cuanto llego dice vos sos el cubano me tenía la mano me agarró fue mi primera experiencia de un beso argentino después llegaba a la facultad de teología y todos mis compañeros chico ¿cómo andás? ya después me acostumbré así que si alguno se ve por ahí se me escapa un beso tengan en cuenta fueron muchos años eran ósculos santos dice que así lo recibió el papa al mejor estilo argentino pero más allá de los ocosos que puedo hacer aquí está la cabeza de la iglesia romana y un grupo de pastores evangélicos orando por el papa orando por el papa poco tiempo después el consejo mundial de iglesias busca la unidad cristiana con el papa francisco esta noticia este fue cuando el el secretario el reverendo Olaf Fixé se reunió con el papa francisco fue el hace unos fue al principio del año pasado este en esta reunión elogió al líder de la iglesia católica por trabajar por la justicia la paz y le tomó el tiempo para comentar una petición del papa de que los cristianos estaban orando por Siria aquí está la este la la reunión significativa entre el reverendo Olaf Fixé este secretario general de la de el consejo nacional de iglesias este personaje Tony Palmer muy interesante lo conocen verdad Tony Palmer se ha hecho muy conocido se hizo muy conocido falleció este recientemente por esto Tony Palmer durante la última década fue director de la oficina de los ministerios Kenneth Copeland en Sudáfrica y cofundador de la comunidad del Arca una comunidad internacional e interdenominacional de cristianos con sede en el Reino Unido general el enfoque ha participado de manera activa o participó de manera activa Palmer que en el movimiento de la renovación carismática católica el movimiento de la renovación carismática católica es un movimiento muy interesante ustedes saben que el Papa Francisco está sumamente preocupado por la evangelización puesto que la iglesia durante mucho tiempo estuvo alejada de la evangelización se ocupó de otras cosas y se perdió un poco de vista la evangelización y está muy ocupado en el tema de evangelizar al mundo a través de dos cosas fundamentales a través de la familia y el día de la familia evidentemente el día de la familia desde el punto de vista católico es el domingo y se está trabajando mucho en ese sentido y la renovación carismática católica son cultos muy significativos en los que usted llega y no piensa que ver una misa católica pareciera un culto evangélico pero es una iglesia católica con el reverendo sacerdote y todo lo demás en 2003 Palmer fue invitado por la iglesia católica les repaso esto para que vean que aquí no hay casualidades Palmer fue invitado por la iglesia católica para trasladarse a Europa y así ministrar a católicos dentro del movimiento de la renovación carismática católica mundial como un ministro no católico Palmer no es católico no era católico y es invitado por el liderazgo de la iglesia católica para que ministrara este el movimiento carismático católico en Europa Palmer como episcopal trabaja entonces en comunión y en organización con estos grupos y como resultado de este llamado Palmer ha viajado a muchos países alrededor del mundo en su trabajo fue durante una misión a la Argentina cinco años atrás que Palmer se encontró y pronto cultivó una estrategia una estrecha amistad con el cardenal Jorge Mario Bergoglio Palmer le llama para pedirle al cardenal de la Argentina Jorge Mario Bergoglio que le diera permiso para ministrar en su diócesis el cardenal aceptó feliz la propuesta de Tony Palmer y desde ese momento comenzaron una estrecha amistad el 13 de marzo del año pasado ese Jorge Mario Bergoglio se convirtió en el primer papa europeo en más de mil años no europeo en más de mil años a la edad de 76 años de edad un papa sumamente joven de una región del mundo no antes utilizada para estas para estas cuestiones pero el vínculo ya estaba establecido con Tony Palmer Tony Palmer dijo era algo surreal para mí ver a mi amigo y padre espiritual compañero de oración como el papa que era amigo compañero y padre espiritual tenemos un papa bueno decía Palmer que es pro unidad pero que que escribió Helen White 1800 cuando el mundo protestante extienda la mano sobre el abismo y se la de la iglesia católica sabremos que el tiempo está llegando a su fe dice Tony Palmer que no es católico pero que es amigo del papa francisco dice tenemos un papa que es pro unidad pro unidad y eso es algo bueno el 14 de enero del año pasado el 2014 se se llevó a cabo en Texas esta reunión extraordinaria del ministerio Kenneth Copeland que es uno de los ministerios más influyentes en Texas y todos sus alrededores con una iglesia muy amplia una mega iglesia se está está convocando esta reunión con todos los líderes evangélicos de los Estados Unidos el 14 de enero a esa esta reunión es invitado Tony Palmer Palmer unos días antes de ir a la reunión en Texas se encuentra en el Vaticano con el papa Francisco y le comenta que va a venir a esta reunión le comenta así como eso fue como una casualidad ¿no? y le dice voy a estar en una reunión con todos los pastores evangélicos me invitaron ¿querés decirle algo? ¿querés mandarle un mensaje? y Palmer saca su iPhone y le graba un mensaje para todos estos pastores al papa Francisco todo esto usted lo encuentra toda la reunión completa la presentación de Palmer el video del papa Francisco comienza hablando en inglés y después sigue hablando en italiano pero dice textualmente así el mensaje del papa Francisco a este grupo de líderes evangélicos de los Estados Unidos de América reunidos en Texas el 14 del año pasado estoy aquí con mi hermano mi hermano y obispo Tony Palmer dice el papa hemos sido amigos por años él me ha dicho sobre su reunión y envío un saludo alegre y nostálgico es alegre porque me regocija que se reúnan a hablar de Jesucristo el único señor y rezar al padre esto produce gozo porque se nota que Dios trabaja en todo el mundo no vayan a decir amén pero también es nostálgico agrega porque nos encontramos en una situación como muchas familias en las ciudades está diciendo el papa estas son palabras textuales del mensaje del papa a el grupo de pastores reunidos en Texas en las ciudades hay familias que sus miembros se aman se aman recíprocamente pero también hay otras donde no hay amor hay familias que se reúnen y familias que se separan y si me lo permiten nosotros somos como una de esas familias que están si me permiten la palabra separadas estamos separados porque el pecado nos ha separado ha habido un largo camino de pecados que todos compartimos la separación es compartida el pecado fuera de ustedes y nuestro quien tiene la culpa dice Francisco todos tenemos la culpa todos somos pecadores no vayan a decir amén tampoco el único justo es el Señor me siento nostálgico porque me gustaría que esta separación llegara a su fin y tuviésemos comunión tuviese comunión si perdimos la capacidad de asombro no nos interesa lo que el Papa está diciendo pero si somos conscientes de la realidad esto es extraordinario esto es espectacular me gustaría que nos uniésemos en un abrazo como del que habla la Sagrada Escritura cuando relata que los hermanos de José comenzaron a pasar hambre y fueron a Egipto para poder comer tenían sus sueldos pero no podían comerse a su sueldo entonces fueron a Egipto y allí ellos encontraron algo más que comida encontraron gracias un hermano cuando se presenta el video del Papa en la reunión usted puede verlo se levantan y todos se aplauden eufóricos esto es lo que esperábamos entre algunas cosas Palmer levanta una declaración firmada por los luteranos y los católicos hace algunos años atrás y dice la protesta ya terminó y la tuya deja caer el papel y la gente se levanta y aplaude la protesta terminó o sea no hay por qué seguir protestando no hay por qué estar separados Palmer explica en esa reunión que la protesta de Martín Lutero se basó en la salvación por la fe la gracia y que la iglesia reconoce la iglesia católica reconoció que la salvación no es solo por obra que también es por la gracia y listo solo que Martín Lutero no solo habló de la gracia también habló de la biblia como solo la escritura y clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg o sea que hay más que una razón de protesta el grupo queda prácticamente convencido el grupo de líderes no está hablando con algunos miembros de la iglesia el grupo de líderes este señor que ustedes ven acá Ulf Ekman es fundador de la iglesia pentecostal más influyente de Suecia moderna y toda Escandinavia en marzo 12 del año pasado esta noticia fue publicada Ekman dedicó casi 30 años al servicio de la congregación palabra de vida que él mismo fundó junto a una escuela bíblica que tiene alumnos y además tiene misioneros en Rusia Kazajstán y otras zonas de la ex Unión Soviética tiene una ONG programas televisivos libros traducidos en más de 60 idiomas pues un domingo a la mañana frente a 3.000 miembros hizo pública su decisión de unirse a la iglesia católica frente a sus 3.000 miembros señaló que la confirmación de su decisión fue al conocer del insólito video que el Papa Francisco grabó para el Congreso de Pastores Pentecostales en Estados Unidos destacó creer en la unidad de los cristianos y que esto tiene consecuencias prácticas y que hizo todo el mundo felicidades al fin están entendiendo que no hay por qué estar divididos si ustedes notan nosotros cada vez estamos quedando en una posición menos inteligente a la vista del mundo la iglesia católica está buscando la unidad y el mundo evangélico también y el bienestar de la familia y ustedes porque son tan fanáticos y caprichosos porque ustedes no nos siguen porque ustedes no y nosotros estamos quedando así como que medio sin palabras y como le explicas a la gente no porque la Biblia dice no pero tampoco hay que ser fanático hay que leer la Biblia pero darnos cuenta que estamos en el siglo XXI y la Biblia y el escrito está de Jehová cada vez va a ser menos popular el 12 de julio del año pasado también este es Kenneth Copeland y James Robinson dos de los líderes más influyentes del mundo evangélico en Texas con un ministerio sumamente importante y que forma parte de esta unión algunos ya más preocupados dijeron bueno este Palmer algunos decían es el anticristo porque está uniendo la iglesia y para que nadie se fuera a desvirtuar y yo no sé quién tendría la razón detrás de esto este de pronto el 23 de julio una noticia también insólita el domingo 20 de julio Tony Palmer iba en su motocicleta este por una vía transitada un conductor ebrio se salió de la vía vino en contra de él y murió en un accidente este murió pocas horas después en el hospital pero como parece que no se detiene esta ola ustedes han escuchado hablar de Rick Warren Rick Warren uno de los líderes de una de las megas iglesias más importantes de los Estados Unidos que ha escribido muchos libros de los que por ahí nosotros a veces leemos más que Camino a Cristo este una vida con propósito una iglesia con propósito mil cosas con propósito este ahora Rick Warren ya tuvo también su reunión con el pavo Francisco y también está pro unidad o sea el grande liderazgo evangélico está yendo a donde todo el mundo pensó que no iban a ir nunca y está sucediendo en tus días y en los míos está sucediendo en tus días y en los míos a medida que nos acercamos a la crisis final resulta de vital importancia que la armonía y la unidad reinen entre las instituciones del Señor cuando el mundo no conoce más que tempestades guerras y discordias sin embargo la gente se unirán bajo una misma dirección la de la potencia papal para oponerse a Dios en la persona de sus testigos esta unión es cimentada por el gran apóstata mil novecientos dos mil novecientos dos estamos en el dos mil catorce y lo estamos viviendo se predijo en el mil novecientos dos y cuando alguien en una iglesia un anciano un pastor adventista decía esto va a pasar decía exagerado eso nunca va a suceder en nuestro mundo tú y yo lo estamos viviendo mil novecientos seis las leyes que impongan la observancia del domingo como día de reposo causarán una apostasía nacional respecto a los principios del republicanismo sobre los que se ha fundado del gobierno los gobernantes aceptarán la religión del papado y la ley de Dios será anulada en Argentina en toda la provincia de Buenos Aires ya es ley cerrar todos los negocios en domingo la iglesia protestó la iglesia adventista yo lo digo porque yo era pastor allá la iglesia envió cartas la iglesia reclamó la iglesia dijo no ustedes no tienen derecho si ustedes quieren seguir haciendo los sábados perfecto pero el domingo todo cierra todo cierra porque es ley mil ochocientos ochenta y cuatro ha quedado probado que un periodo de gran oscuridad intelectual favoreció el éxito del papado todavía se demostrará que en una época de gran luz intelectual es igualmente favorable su éxito se va a repetir en el siglo XXI con toda la libertad de expresión y de conciencia que tenemos Lenny White escribió en mil ochocientos ochenta y cuatro que se va a repetir y como todo lo que escribió hasta aquí hemos visto que tenemos un cumplimiento real 1911 en los movimientos que se realizan actualmente en los Estados Unidos actualmente está hablando de 1911 no de 2014 de Norteamérica para asegurar el apoyo del Estado y las instituciones y las prácticas de la iglesia los protestantes están siguiendo las huellas de los papistas más aún están abriendo la puerta para que el papado recobre en la América protestante la supremacía que perdió en el viejo mundo mis queridos de Dios la plataforma está preparada yo te voy a decir algo si tú estás esperando que comience a defender descender fuego del cielo y que pasen cosas extraordinarias para consagrarte y para ir a predicar el Evangelio yo no sé que estamos esperando he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá vendrá el Señor eso que nosotros dijimos que gente estará viniendo para la iglesia porque el Señor la gente está viniendo yo estaba en un congreso en una reunión de laicos en Little Rock en Arkansas y viene una pareja de muchachos y me dice hola pastor y un poco estamos desayunando juntos y bueno y qué pasó cuánto tiempo hace que están en la iglesia no estamos hace poco tiempo así como llegaron a la iglesia solos me dicen como solos si dice el pastor mira nosotros eran miembros de una iglesia allá evangélica líderes de jóvenes y estamos ahí viniendo siempre a la iglesia pero yo me puse a leer en la biblia y yo leí en mi biblia que el sábado es el día de reposo se lo fui y se lo dije a mi pastor y el pastor dijo no te preocupes yo el domingo predico de esto pero lo que predicó no me convenció y entonces en el buzón de mi correo hay una invitación que dice profecías del fin iglesia adventista y si esta gente quiénes son y fui me senté y el primer sermón que estaba predicando era sobre el sábado y pasaban la biblia y lo leían de la biblia y le dije a mi esposa nos quedamos acá en ese mismo ese mismo campamento viene otro muchacho y me dice el pastor castillo que está trabajando en northwest arkansas y me presenta una pareja dice mira te presento a estos mis amigos quiénes son ellos no se abotizaron hace poquito y hola que tal como vinieron a la iglesia y fuimos y quien te dio estudio bíblico no nadie y como llegaste a la iglesia mira pastor dice yo nosotros estábamos en la casa estudiando la biblia y nosotros veíamos que eso del racto secreto no lo veíamos muy claro y que te paso dice bueno hay un amigo que yo le comento que tu crees de esto en la biblia y un amigo que tampoco es de ninguna religión dice sabes que me invitaron ahí para una iglesia está gestando una semana de evangelismo un pastor y quien le dice adventista dice no si esa gente es una secta el pastor nuestro nos dijo que nos fuéramos allá porque esa gente son extremistas ni comen ni carne no yo no voy dice pero ve no estás con dudas capaz ahí te va llega y escucha se sienta y escucha el sermón que está predicando el pastor es acerca de las señales del regreso de Jesús y ese que di el pastor cuando va a anunciar el sermón del sábado del día siguiente le dice y mañana te espero porque el título del tema mañana será el racto público y ese queda así el racto público mañana y va y le dice a la esposa oye hoy tenemos que ir a la iglesia que iglesia la adventista oye pero tú no decías que esa iglesia es media secta el pastor va a predicar del racto público mañana fue se sentó con la esposa el pastor predicó del racto público y el sábado se bautizaron son miembros de la iglesia Dios está haciendo cosas no me alcanzaría el tiempo para seguir contando historias el señor está trayendo a los suyos los está trayendo en la biblia nosotros encontramos información acerca de las cosas que están pasando he aquí un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará las cosas que están pasando en la iglesia son increíbles me llama uno de los ancianos de mis iglesias en la iglesia de Lafayette me dice pastor por favor usted podría venir porque hay una señora que vino de Cuba hace poco y tiene cáncer y quiere que oremos por ella ok vamos a orar por ella y yo llego y llegamos a la casa y cuando sale la señora llamada María que apenas puede sostenerse apenas puede sostenerse y yo digo hola María que tal pastor acá estoy me estoy muriendo tengo cáncer y yo ve y que quieres María oren por mi abrimos la biblia y oramos por María y me fui un viernes a la noche y yo estoy en mi iglesia de Lafayette y hay una señora muy elegante sentada así en la segunda fila y ella me mira sonriente y dice ¿quién será esta señora tan amable? cuando habla digo hola usted cubano y me dice pastor usted no se acuerda de mí ¿quién? yo soy María ¿María? si está María está bien ahí sentada en la iglesia el señor está haciendo cosas increíbles me llama ese mismo Rafael porque la doctora que atendía a María y que sabe como le fue a María ahora tiene otra mujer que se le está muriendo en el hospital y dice Rafael necesito que me y Rafael me llama pastor tenemos otra cubana que se le está muriendo en el hospital pero Rafael ¿y qué hacemos? ¿vamos a orar? y yo me voy para allá y vamos a orar tiene cáncer en toda esta área del pecho la garganta no puede hablar no puede caminar y está en fase terminal se está muriendo en la cama y yo llego abrimos la biblia oramos por ella y nos vamos a la semana me llama Rafael y yo creo que Rafael está medio sollozando Rafael ¿qué te pasa hombre? ¿qué te pasó ahora? dice pastor llamé a la señora que fuimos a ver el otro día a la casa ¿qué te pasó? y Rafael ¿qué? murió pastor pastor está trabajando ¿cómo que está trabajando? si pastor dice que estaba en la casa y se fue a trabajar está trabajando volvió al trabajo y Rafael no podía ni caminar pastor está trabajando ¿qué quieres que te diga? está trabajando mira el Dios en el que yo creo en el Dios en el que tú crees es tan grande que nosotros no lo calculamos el Dios es real Dios quiere hacer cosas extraordinarias contigo en esta tu iglesia las cosas el Señor tú y yo tenemos una luz increíble nada tiene por qué encontrarnos desprevenidos acerca de los tiempos que estamos viviendo ocúpate dice la Biblia de tu salvación con temor y temblor no te desvíes del proyecto no pierdas el foco tu prioridad es la fe tu prioridad es Dios tu prioridad es orar tu prioridad es encontrarte con el Señor cada momento de tu vida tu prioridad no es el trabajo tu prioridad no es tu casa tu prioridad ni siquiera eres tú tu prioridad es Dios porque aquí un poquito y el que ha de venir vendrá el que ha de venir vendrá y no tardará esas son las realidades de Dios porque postergamos y postergamos lo que tenemos que hacer estaba en la iglesia de Kenner ahí en New Orleans hace un par de meses predicando esto mismo y cuando estoy predicando le hago un llamado a la iglesia hay alguien acá que necesita entregarse al Señor y yo digo así como a veces esas cosas que el Señor te dice que digas pero si alguien se bautiza digo tenemos diáconos aquí agarridos que nos llenan el bautisterio en dos minutos y entonces viene y cuando yo estoy hablando viene uno de los ancianos por el medio del pasillo y yo estoy predicando y me dice ¿a dónde vas? me dice sigue hablando que hay que llenar el bautisterio ¿cómo? si, si una señora hay un muchacho que se quiere bautizar ¿te quiere bautizar? si, perfecto se levanta viene dice el pastor yo me quiero bautizar yo me parté de la iglesia yo había sido cristiano pero yo me fui de la mano del Señor y yo esta mañana he entendido que no tengo que enfocarme en otra cosa que en Dios y digo a la iglesia ¿cuánto creen que se puede bautizar? claro bueno soportenme que voy a hablar otro poco en lo que se llena el bautisterio y viene otra mujer llorando, llorando, llorando Ruth y me dice pastor ¿qué? me quiero bautizar Ruth y querés bautizar ella había sido adventista Ruth y estaban sus hijas adolescentes su esposo estaba en la casa Ruth ¿tragiste ropa? no pastor nadie sabía que había bautizado pero yo me quiero bautizar alguien le consigue una ropa a Ruth sí pastor sigue saliendo unas hermanas de esas brillantes inventó ropa no sé de dónde y se bautizaron Ruth y el muchacho a la siguiente semana estaba yo en este mismo lugar y como en el campamento que les indicaba y estaba yo durmiendo eran como las dos de la mañana y tocando a mi puerta este y cuando abro está Ruth con sus dos hijas y su esposo hola Ruth ¿qué tal? ¿cómo están? pastor ¿la habitación de nosotros dónde está? viajaron ocho horas para ir hasta Arkansas a este encuentro espiritual y cuando yo lo miré yo me emocioné a las dos de la mañana mirando a aquella familia porque ya las dos hijas y el esposo también eran miembros de nuestra iglesia los habíamos justizado hacía dos semanas atrás y por eso estaban el señor está trayendo a sus hijos comprometete con Dios y sé protagonista en este tiempo de verdad esta mañana no conozco esta iglesia no te voy a invitar a bautizarte ahora no sé si hay bautisterio acá pero yo quisiera hacer un llamado porque el pastor si no llena el bautisterio la tarde mañana el sábado que viene él sabrá pero habrá alguna persona aquí esta mañana que ha sentido el llamado de Dios para entregarse a Jesús decir pastor yo me quiero entregar a Jesús yo quiero yo quiero bautizarme yo quiero ser cristiano habrá alguien aquí esta mañana yo quiero orar por ti habrá alguna persona aquí que siente en su corazón la necesidad de entregarse a Dios habrá alguien acá alguien aquí alguien que quizás está viniendo a la iglesia o quizás vino a la iglesia y en su corazón mira no pelees contra el Espíritu si Dios te llama dice señor yo quiero entregarme a Dios y si el Señor te está hablando al corazón levántate vamos comienza a derribar obstáculos comienza a derribar obstáculos ¿quieres venir acá? yo quiero orar contigo aquí ven, ven, ven yo quiero orar contigo yo quiero orar contigo acá vengan acá ahora ven acá sube acá sube acá ven, ven acá ven acá Dios, quizás alguien haya ay, me gusta tu peinado quizás haya alguien acá que se alejó que estuvo en la iglesia que estuvo en la iglesia que era fiel en la iglesia que lideraba en la iglesia pero que por cosas de la vida se fue se fue anduvo se alejó pero ahora está intentando recomenzar hoy es el momento yo quiero orar por ti no quiero irme de la iglesia esta mañana sin orar por ti sin orar por ti para hacerlo juntos la Biblia me dice que cuando Daniel tenía riesgo de su propia vida de su propia vida venga mi hermana venga acá cuando Daniel tenía riesgo de su propia vida llamó a sus amigos y le dijo vamos a orar juntos que nos quieren matar y juntos ganaron ganaron yo quiero ser parte de tu equipo y orar contigo esta mañana ¿quieres venir? ven vamos a orar vamos a orar yo quiero aprovechar la oportunidad yo quiero aprovechar que se llamaba por el Espíritu Santo así como el mismo está aquí que todos que están veniendo que los demás que dirán es porque todos nosotros todos nosotros necesitamos de este sentimiento espiritual yo siempre hablo mucho como una familia como Dios en primer lugar que es tiempo de nosotros dedicarnos nuestro tiempo a Jesús somos muy imperfeitos y nosotros estamos muy involvidos con el mundo y este exato momento nosotros la familia Porto mi familia aquí en Brasil estoy aquí representando a una sobrina que es para mí como hija tiene tiene la la como se habla la la apellido igualito que mis hijos tienen mis hijos tienen Adriano Prudencia Porto Deise Prudencia Porto las sobrinas porque son dos hermanos con dos hermanos entienden y en ese exato momento una sobrina la más joven el nombre de es Pamela ayer con mi esposa de su hermana sufrieron un acidente muy grave muy serio chocaron con un camión en Brasil ellos son adventistas es una joven estudiante de engrenharia y tiene apenas 19 años y el cunhado de ella que es como sobrina también para mí estuve aquí con nosotros no sé si se acorda Renilson también está en estado grave todos están en la UTI en este exato momento el acidente ocurrió ayer en Brasil entonces estoy aquí representando los dos porque sé que como nosotros ellos también necesitan de crecimiento espiritual y el pedido que tengo en este momento porque ellos están casi se muriendo y el pedido que tengo es que ustedes por favor preguntemos a nosotros a orar por ellos en este exato momento Pamela la mi sobrina ella tiene muchos experimentos graves muchas fraturas en la face en la cabeza coágulos en el cerebro y está en la UTI en coma como se habla en coma en coma y Renilson también está en coma induzida porque él pasó por una cirugía del intestino que estaba teniendo sangramento y el doctor sacó un metro de su intestino por favor oren por ellos en nombre de Jesús porque están casi muriendo ok vamos a orar por ellos mis hermanos yo sé que porque nos pasa en todas las iglesias yo sé que quizás hay jóvenes niños adolescentes acá que no se han entregado a Dios y sus padres están aquí si tú tienes a tu hijo o tu hija que todavía no se ha bautizado acércate a él abrázalo y tráelo ven busca ve por tus hijos que no se han entregado el señor y tráelo acá conmigo vamos a orar juntos saben que me he encontrado cosas raras en las iglesias jóvenes que no se bautizan y padres que me dicen pastor yo no me meto en eso es una decisión de ellos mira si tú no te metes yo te aseguro que el diablo si se va a meter necesitas meterte en las decisiones de tus hijos necesitas decirle a tus hijos que se tienen que entregar a Dios necesitan motivar a tus hijos necesitas abrazar a tus hijos necesitas cuidar de tus dejes solos a tus hijos Dios te ha llamado a guiarlos Dios te ha llamado a protegerlos ora por tus hijos guía a tus hijos abraza a tus hijos invita a tus hijos desde que mi niña tenía 5 años yo hacía un llamado y era la primera que separaba los llamados en la iglesia porque ella soñaba con bautizarse y yo hice un pacto con ella hija en cuanto cumplas 8 te bautizo el siguiente sábado de cumplir 8 años la bautice pero ella estaba enamorada de ese día porque era parte de nuestros proyectos como padre para ella así que por favor enamora a tus hijos de Dios enamóralo enamóralo y vive con ellos venga vamos ahora vamos ahora vamos a orar juntos amén pastor que bien pastor que bien que bien que bien eso tienes algún amigo cerca que dice no es miembro de la iglesia vino aquí visita traelo agárralo tú y dices dile vamos allá vamos a orar juntos vamos a la eternidad llegamos así alguien nos tiene que venir y guiarnos y traernos alguien tiene que venir alguien tiene que venir con nosotros necesitamos más de apoyo de los demás y tú y tú que eres miembro de la iglesia quizás bautizado Dios necesita como decía aquí mi hermanita necesitamos soltar cargas que nos están aplastando necesitamos disfrutar de la fe señores ser cristiano es extraordinario es espectacular es lo mejor que te puede pasar si no lo estás disfrutando algo están dando mal en tu vida porque el señor te quiere aliviar ponlo allí a los pies de Dios vamos a orar mi señor dígame venga venga acá venga acá gracias pastor bien pastor bien 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 que vale un minuto ¿verdad? ¿alguien más quiere venir? ¿alguien más viene? por ahí siempre tiene que haber yo veo que algunos me miran con cara de pastor yo quiero ir ven ven acá ven acá yo quiero orar contigo ven 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 levanta la vista mira sobre todas las cabezas ven te estoy esperando acá si es a ti que estás allá al final si si ven 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 ¿ya podemos orar? ¿ya están todos los que tienen que estar? ¿estás seguro? ¿estás seguro? ok pastor si está en su corazón vaya vaya y traiga quien tiene que traer la música suaviza el corazón allá en los delados ¿me pone una musiquita de esas que suaviza el corazón? por favor ven a ustedes están mirando ven vamos a orar juntos ustedes oren el pastor está trabajando ok vamos a orar Dios eterno Dios extraordinario maravilloso Señor tú nos has elegido como un pueblo especial con un mensaje relevante para este tiempo tú nos has dado información abundante acerca de los tiempos acerca de aquellas cosas que indicarían que nuestro amado Jesús ya viene a buscarnos oh Dios no tenemos excusas para ignorar que ya escuchamos los pasos del Dios que viene pero por eso hay una carga en nuestro corazón porque somos conscientes de que Jesús viene pronto y necesito estar listo necesito que mi vida esté motivada por el Espíritu necesito que mis hijos estén enamorados de Jesús necesito que mi matrimonio esté lleno del amor del cielo porque no pueden haber pleitos y conflictos en casa si estamos esperando a Jesús necesito que mi iglesia esté llena del Espíritu porque no pueden haber pleitos y dolor y molestia en mi corazón en la iglesia si estamos esperando a Jesús por favor Padre que tu Espíritu nos llene nos inunde para que con la información que tenemos hagamos lo que tenemos que hacer y vayamos al otro que no sabe y yo le cuente yo le diga y que la iglesia esté lista para recibir a todos aquellos que están viniendo porque el Espíritu los está trayendo por favor Dios eterno acá hay un grupo especial acá en la plataforma vinieron algunos miembros de la iglesia otros no son miembros de la iglesia otros trajeron a sus hijos otros vinieron por necesidades personales mi Dios por favor Dios maravilloso tu palabra dice clama a mi yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces Señor descorre el velo de lo invisible y muéstranos muéstranos tu voluntad y ayúdanos a vivir en función de ella que aquellos que no han tomado la decisión esta mañana salgan de aquí con la convicción de que es hora de ser cristiano que no hay ni una razón para retardar la decisión ni postergarla oh Dios eterno pongo de manera muy especial al pastor de esta iglesia con su familia en tus manos para que tú lo sigas usando poderosamente tú lo llamaste para este tiempo y para este lugar honralo con el poder y las manifestaciones del eterno y que el cuerpo de líderes de esta iglesia pueda ser Señor un bastión de tu gloria en este lugar que esta iglesia pueda alumbrar toda esta área que pueda establecer una diferencia notable porque es una iglesia llena de cristianos y cristianas gracias Señor por tu poder gracias por las respuestas que ya los ángeles traen oramos en el nombre de Jesús amén 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 ok Dios les bendiga pueden tomar asiento Señor les bendiga y les guarde amén amén Gracias.